El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el papel que tiene que jugar el gobierno en la economía, y más específicamente en la economía oaxaqueña. Bueno, para empezar, desde el punto de vista económico, el gobierno tiene ciertas responsabilidades. Estas responsabilidades o obligaciones las podríamos dividir en cuatro grandes grupos. El primero se concentraría en defender los derechos de propiedad y garantizar un estado de derecho para las personas en la economía. Un segundo grupo tendría que ver con garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los agentes, en este caso de todos los habitantes de nuestro estado. Un tercer grupo se concentraría en garantizar la competencia entre las empresas que se desenvuelven en la economía oaxaqueña. Y, por último, garantizar también cierto entorno para que el desarrollo de la misma economía sea de una manera bastante adecuada. En este sentido, el primer grupo que se concentra un poco en garantizar el estado de derecho, pues se consigue legislando, se consigue aplicando leyes, se consigue impartiendo justicia. Y esto, obviamente, también incluye el hecho de evitar que los mismos miembros del gobierno sean corruptos y que abusen de su posición de autoridad para robarse o explotar el dinero de los ciudadanos y de las empresas. Esto es importante porque si los ciudadanos y las personas de la economía no se sienten seguros, viven con miedo, viven pensando que la probabilidad de que sean víctimas de la delincuencia es bastante elevada, pues desaparecen los incentivos para que se lleve a cabo la actividad económica. Y si no se lleva a cabo la actividad económica, pues tenemos bastantes problemas en la economía. La economía deja de funcionar y, en este sentido, pues la situación se agrava. Por otra parte, y para concentrarnos solamente en estos dos grandes grupos, sería analizar cuál es el papel que juega el gobierno en cuanto a garantizar la competencia entre las empresas. Esto generalmente tiende a confundirse un poco precisamente porque tal vez no existe una distinción bastante clara entre lo que se debería entender por la competencia entre empresas y esto deberíamos entenderlo como que exista esa libertad de elección, que las personas en la economía tengan la libertad de elegir en qué empresa o a qué empresa le quieren comprar sus productos, cuáles alternativas son las mejores para ellos y que el acceso a esas alternativas no tengan ningún impedimento. Por otra parte, también se trata de garantizar que estas alternativas sean accesibles a los precios más bajos posibles. Y esto se consigue fomentando la competencia. Esta competencia tiene como consecuencia imponer una disciplina de mercado entre las empresas. Y bueno, la distinción que habría que hacerse en este caso es entre lo que significa la competencia y lo que significa la privatización. Es decir, no es necesario que las empresas se privaticen para que pueda existir la competencia. Y en este sentido, cabe mencionar que la situación que trata de evitarse es precisamente la del monopolio. El monopolio que se da cuando una empresa goza de cierto poder para imponer precios y para ofrecer una calidad ínfima o mínima de los productos. Esto limita la elección que pueden hacer las personas y en ese sentido es una situación bastante deseable. Por otra parte, estas obligaciones que tiene el gobierno se tienen que cumplir de alguna forma. Y en el plano estatal, más precisamente en nuestro estado, existe un documento que le sirve al gobierno como guía para poder llevar a cabo cierto tipo de políticas que le permitan cumplir con estas obligaciones. En el caso de nuestro estado, pues tenemos un documento que se llama Plan Estatal de Desarrollo. Estos planes contienen una serie de acciones, una serie de estrategias que se tienen que llevar a cabo y que para la administración pasada, el Plan de Desarrollo 2011-2016, que sirvió o intentó servir como un documento que guiara las políticas públicas de la administración de Gabinoco de Monteagudo, pues trataban de impulsar al menos cuatro rubros que se pueden identificar. El primero es el del crecimiento económico sustentable. El segundo es el de garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. El tercero, que tiene que ver ya con esta situación de sanear y fomentar o fortalecer las finanzas públicas. Y, por último, garantizar también cierta estabilidad en el terreno de la gobernabilidad y del Estado de Derecho. El plan contaba con ejes temáticos específicos que, por mencionarlo, y que se corresponden también con los dos grandes grupos de obligaciones que acabo de mencionar, sería únicamente el primero y el segundo. El primero era sobre el Estado de Derecho, sobre la gobernabilidad y sobre la seguridad. El segundo era sobre el crecimiento económico, la competitividad y el empleo. Bueno, hasta el último informe del exgobernador Gabinocoe, se había hecho cierto tipo de análisis sobre si se habían podido cumplir o no se habían podido cumplir todas las metas que se habían fijado originalmente en el plan de desarrollo. Desgraciadamente, solo se logró cumplir el 96%, es decir, quedó todavía un 4% de metas y de acciones que no se pudieron llevar a cabo. Sin embargo, lo que se pudo hacer, en alguna medida, pudo lograr cumplir estas obligaciones. Y en este sentido, pues es un avance. Además, pues el documento como tal tenía el aval de un organismo internacional, que era el Banco Mundial, y que además contaba con una serie de accesorios, como por ejemplo un banco de proyectos, que en algún momento sirvió como una serie de alternativas de política pública que podía implementar el gobierno. Y en este sentido, pues este documento es una guía bastante importante que sirve al gobierno para poder cumplir con sus obligaciones. En la actual administración acaba de presentar su plan estatal de desarrollo y está sometido a que el Congreso haga un análisis y también haga las modificaciones necesarias. Y esperaríamos ver, una vez que se apruebe parte del Congreso, pues cuáles son estas metas, cuáles son las acciones, ya en específico, para poder conocer cuál va a ser el actuar y cuál va a ser el documento que va a guiar la política en los próximos años. Hasta aquí La Coluna. ¡Gracias!